No pade, sigue, sigue, no pade, sigue, sigue, no pade, sigue, sigue, no pade, sigue, sigue, no pade, sigue, sigue. ¡Ay, güey! ¡Gracias! Seguimos divirtiéndonos aquí en Noches con Platanito y ha llegado el turno de recibir a uno de los grandes ídolos de la música mexicana. ¡Roberto Tapia! ¡Gracias! ¡Roberto Tapia, señoras y señoras, aquí en Noches con Platanito! ¡No manches, el recibimiento del público es impresionante! ¡Wow! ¡No manches! Oye, ahora sí que eres un rompecorazones, güey. Ve, ve cómo están las mujeres. ¡Impresionante, Villalpando, lo que sucede aquí, eh! ¡Qué más, Manches! Asediado por las mujeres, güey. ¡Bendito Dios! ¡No más, gracias, mi amor! ¡Te amo! ¡Gracias! Oye, ¿has podido encontrar el amor, güey? A ratos. ¿Y cómo, güey? Pues así, de dos o tres meses nomás. Sí, o sea, eres de varias viejas, ¿o qué? Pues, a veces. ¡Ay, sí, a veces! No, soy una persona muy fiel. ¡Éralo! ¡No manches! Lo que pasa es que las mujeres no entienden mi carrera. ¡Ay, chica! ¿Cuál es tu carrera, güey? Estar de mujeriego, ¿no? Una lágrima de Ramón Ruperta. Soy pito flojo. Una lágrima de Ramón Ruperta. ¡Uperta! Sí, a ver, dila. Yo tengo otra mejor. ¿Otra? ¡Oh, no manches! Música de poesía. ¡Qué bonita está tu chamarra! Y agárrame la mandarria. Y agárrame la mandarria. ¡Es corta, pero sentida! ¡No, sí! Es corta, pero rinconera. ¡No manches! ¡No manches! ¡Está chido! Ya no voy a mi casa. Oye, ¿cómo está eso del calendario, güey? ¿Te vas a encuadrar o qué, güey? Un poquito. No, no mucho, no mucho. ¡No! A ver, cuéntanos. ¡Oye, a la raza! Espérense, para el otro año. Para el otro año. Sí, ahorita... A ver, no vamos a preparar. Dejen que baje la pancita ecológica. No. Pasa ecológica, ¿por qué? Sí, porque le hace sombra al pajarito. Es callo sexual. Es callo sexual. ¡Ay, sí, callito sexual! No, pues está bien. Digo, un güey sin panza no es güey. Claro. Sí, ¿a poco no se ve sexy, señora? Miren nada más. ¿A cómo vas a ver los perritos? Los perritos me chingó. ¿Oye, eres parrandero o no? Sí. Sí. O sea, tampoco... ¿Y si? Tú eres parrandero o no? No, yo soy platanito sexual. Parrandero, que se toma. Sí, güey. Me gusta el chupe. Pues chúpale, pichón. Ya me murió, güey. No, sí, sí. ¿Te gusta o no, güey? Sí, me gusta cuando... Me gusta agarrar la borrachera. Es hasta las seis, siete de la mañana. Pues, ¿qué crees, güey? Me caíste muy bien, vince Roberto, güey. Eres a toda madre. Y tú y yo nos vamos a aventar un reto. ¿Qué te parece? Vámonos, güey. Eh, nos vamos a agarrar esto que se llama... ¡Guerra de tequilazos! ¡Guerra de tequilazos! ¡Ay, güey! ¡Qué te parece! ¿En qué consiste, Villalpan? ¡Ay, güey! Bueno, cada uno de ustedes tiene un mazo de cartas volteadas al revés. Cuando yo dé la señal, los dos voltearán la carta que está hasta arriba del mazo al mismo tiempo. Y la tendrán que mostrar. El que tenga la menor denominación, entonces pierde y se toma un shot de tequila. El que tome los primeros tres shots de tequila, ese pierde. Si sacan la misma carta, la misma denominación, entonces cada uno se toma su shot de tequila. ¿Están listos? ¡Vámonos! Bueno, y vamos a darles la señal a la una, a las dos y a las tres. Y sacan la primera carta de arriba. Música de tequila. Música de tequilazo. Ahí está. Y ahí tiene un siete y Platanito tiene... ¡Tres! Salud, comandante. Salud. Gracias. Adelante. Y lleva uno, Platanito. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es garganta, señores! Otra carta. Otra carta a la una. A las dos y a las tres. Y la mostramos. ¡Ah! ¡Ándale, güey! Un ocho y un diez le tocó a Tapia. Salud, compadre. Perdón. ¡Eh, plátano! Es Tapia el que lo tienes que tomar. Tómate, loco, padre. Venga, Tapia, de un jalón. ¿Cómo se toma? ¡Eso! ¡Van empatados, señores! No, doble, 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 porque ahí sí yo me tomé uno sin querer. ¡Órale, no! Oye. Tengo un Espiritismo. ¡Venga, Tapia, venga! Salud, compadre. Salud, televidente. Oye. ¡Ay! Gracias. Vamos con la que sigue. Oye, nada más, antes de continuar con el juego, que vas a cantar en el Nokia. Así es. ¡Salud! ¡Salud! Espérense. 15 de diciembre va a ser nadando pedo. 15 de febrero festegando el Día del Amor y la Amistad. El Teatro Nokia ha confirmado el evento. ¿Este viernes? ¡Viernes! Sí, está viendo ya. No manches, pues ahí vamos. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? No. Oye, pero vamos. No, sí, el Mamor y el País Fueron. Viernes en el Nokia. ¿Ya tienes tu boleto? No. ¡Ay! Este güey es mi compadre. Regálame un boleto. Pues somos amigos de peda, güey. Ya, regálame. No manches, no tomas con todos, güey. Siempre supe que eras. ¿Están listos para sacar la siguiente carta? No. ¿Y las viejas qué? ¿Eh? ¿Y las viejas qué? Ya tengo una suite lista. ¿Ya? Y el otro día invitamos a las viejas. Ah, no, no. Yo pensé que ir conmigo. Bueno, viene. Vamos a sacar. Una, dos, tres. ¡Carta! ¡Ay, Tapia! ¡Aplausos! ¡Apia gana! El segundo shot. Va por mi hermoso público. Por mi bello público. ¡No! Por mi bello público. ¡Salud! Va perdiendo Platanito. ¡Uno a dos! Ahorita que ando medio pedo, quisiera decir una poesía. A ver, a ver, a ver. Una lágrima de Ramón Rupert. No, eso. Sol. ¿Qué chingada? Ese ya le dijiste. ¿Tú también cantas las mismas? Sí, no. No le cambian. La que sigue, güey. ¡Tiempo! Dile, 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 pues ya. Al cabo, somos amigos de peda. Ya se me olvidó, güey. ¿Qué hice, güey? ¿Qué hice, güey? No, 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 no. Dale, dale. Gracias. Sale. Ah, su mecha, güey. ¿Pero qué te están haciendo? ¡No! ¡Raspa! Sí, pero con cremita. ¡El tequila! Pensé que estabas hablando mal de mí. Tengo que manejar todavía. Ok. Bueno, a ver, ¿están listos para sacar la carta de arriba? A la una. A las dos y a las tres. ¡Elas manda! Le toca su shot de tequila al plantanito. No, porque voy a perder, güey. No, ya sé, ¿qué tiene? ¿Ya perdiste? Préstame tu sombrero para verme machín. Ahora sí, compadre. Con este, ¡perdí! ¡El ganador, señoras y señores! ¡Roberto Sánchez! No se vayan, no se vayan, porque ahorita voy a ponerlo a cantar a este cabrón. Te chingas y me cantes ahora. Y que me canten mi cantina personal. Vámonos a una pausa y regresamos a su maristad. ¡Esta bien chingada, controlada, güey! ¡Era que ríe!